METEVOL METEVOL Cuando me ves pasar, dejo el humo detrás Si rapeo, parto el track y vuelvo a brindar Pam, ok, no dejo de brillar Pam, now, acabo de empezar Esto es lo que viene Fuego en el micro, otra dimensión, bro Recoge tu estilo, chaca Recoge tu estilo, es así, boy Ando clean, yo, me sobra brillo No sé si tú entiendes lo que digo Cierra el pico, esto pesa mil kilos Si te mola, dilo, si no middle finger Yo mi shit is bigger, pura calidad Hablan de mi shit, yo, espectacular Yo no hablo pasado, futuro está aquí Soy como selecto, hachismo arroquí Pego duro, sí, saben cómo lo hago Desayuno elegante en hotel Todo pagado fresh Oye, saben cómo manejo el plan Estoy haciendo lo mío Y me importa poco lo que dirán Cuando me ves pasar, dejo el humo detrás Si rapeo, parto el track y vuelvo a brindar Pam, ok, no dejo de brillar Pam, now, acabo de empezar Esto es lo que viene Fuego en el micro, otra dimensión, bro Recoge tu estilo Chaca, recoge tu estilo Es así, boy Vivo así, fumo cali, exclusivo en el rap shit More with, max beat, show me love, hate me I don't give a fuck, I'm real Tengo miles de S-kills Cuando hago que suene así Ahora prueba mi estilo, bitch ¿Sabes cómo funciona? Te parto con una frase, güiga Vengo de Barcelona Sabes brillo con clase, mira Well done, well done I get the money fumando sativa Hoy el cielo está color de vanilla Estoy con las zapas nuevas en la esquina Oh Estoy colocado flipando todo el día I tell you Cambio de aria, el mundo gira Yo tengo el rap que te pone en las pilas Sube el volumen de esto en el buga Sigo brillando con Gucci, no hay duda Oh Cuando me ves pasar Dejo el humo detrás Si rapeo, parto el track y vuelvo a brindar Pam Ok No dejo de brillar Pam Now Acabo de empezar Esto es lo que viene Fuego en el micro Otra dimensión, bro Recoge tu estilo Yeah Recoge tu estilo Que es así, boy